Hola chicos y chicas, hoy estamos jugando a Domi y comprar un huevo Pues, iba, pues, ¿cómo se llama? Los iba a grabar un video de gameplay de Roblox de Domi De que, comprando un huevo y cuidando el shark Bueno, vamos a irnos de la caga, porque, a cuidarlo, pero Miren cuánto dinero tengo, miren Casi voy a llegar a los 600 y los 700 para comprar huevo Pues, no sé cuánto cuesta Bueno, vamos a cuidarlo Cámara, rápido A lo mejor no Vamos a darle de ese, porque no tengo nada de juego No tengo nada Vamos a la escuela Yo no me equivoco Cámara rápida Ok, ya llegamos Para darle de beber a este tiburón Sí, es un tiburón Ah, y luego tiene sueño Córrele, córrele Vamos, vamos Tengo que echarme ahorita No manches Se pasa Ok Luego vamos a dormir Estuviera padre si estuviera en una mañana aquí, verdad Y ahora tiene COVID Me siento mal, vamos a respirar Ahora tiene COVID Oh, oh, maldito Córrele, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Mientras me voy a cambiar Ahí está Vamos Otra vez Ah, no, no comió Vamos a darle de comer Sí, sí, sí A esperar Ah, ya estamos en la escuela Me está pidiendo muchas cosas Para ayudarme, chicos A mí me lo ponieron como en inglés Antes estaba en español Ok, ya tenemos 595 dólares Vamos a darle un tru... Aquí van trucos Jump Acá, a ver qué hace Ah, solo saltó Wow Está enfermo, miren, tiene COVID Ok, ok, ok Ahora sí, córrele, vámonos al hospital Córrele, córrele, córrele Córrele Córrele, córrele ¡Córrele, gordo, córrele, gordo! Córrele, córrele, gordo Córrele, gordo, córrele, gordo ¡Córrele, gordo, córrele, gordo! ¡Ánde, su puta madre! ¡Córrele, gordo, córrele, gordo! ¡Córrele, gordo, gordo, gordo! ¡Córrele, gordo, 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 gordo! Ok, ya llegamos Córrele, porque tiene COVID mi charque Córrele ¿Dónde está, doctor? ¿Dónde está la cosa esa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Córrele, gordo, 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 gordo! ¡Corre, gordo, 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 gordo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre! ¡Uh! ¡Muchermo, muchen! ¡Corre! Ahora sí, vamos a ver que se cobre Vamos a sobrar Dale like y subscribe Y comenta y activa la campanita Jehová Dale like y suscríbete me voy a cambiar ok, ya están ya me dieron como 24 bugs bugs, no sé me voy a cambiar esta cosa y no sé qué más y no me gustan unos audífonos no, estos sí me van bien chévere, cuando tengo otros no los voy a comprar porque ahora tengo un robo, no manches el pobre ok no, este sí y pantalones unos negros, sí unos negros, ahí va y check ok listo, ahora sí a bañarte con agua tibia hay que ser ok, ok vamos, vamos, acá ahora ya llegamos a los 6.43 vamos a llegar a los 700 a ducharte sí señor cochino oh, 20 dólares mientras hago poco ok, vámonos ahora que tiene hambre mmm ya le he dicho mucho de almuerzo que no me lo comí ok, vamos a dárselo oh my god tan rápido no manches vámonos a... a que me pida algo soy un esclavo ok, no me está pidiendo todavía más aquí por luego a ver si me pide algo porque el chat ya como que ya acabamos todo a ver qué qué pasa finos señores vamos a escribir finos señores 2020 ufalo para que vayan estoy en un server este, privado vamos acá vamos acá vamos a a que me pida algo que no me pida nada vamos a que perdamos a este no sé cómo se llama pero vamos a chiva 1 in no sé vamos a ponerlo ok ah, miren vamos a la escuela vamos a la escuela vamos a la escuela ahí, 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 ahí ahora sí me pidió vámonos corre, corre, corre vámonos, vámonos, vámonos ay, 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 ay acá, rápido bueno, ya no me equivoco me pongo nervioso ok vas a tomar agua ese es mi truco bueno, lo hacen todos mientras vamos a ver un video de un chico momentos divertidos ah, ya acabó miren, vas a darle de comer ajá, ajá vamos, que divertidas con mi prima ajá, ajá, ya divertido oh, my God ya llegamos a los 700 mil vamos, corre, vámonos a comprar un huevo córrele oh, tienes, miren yo me voy a quedarme yo igual me voy a dormir en el sillón aquí en el sueñito vamos, vamos tan rápida ok vámonos a comprarnos el huevo ese córrele ok, aquí está la salida cámara rápida ok, me voy a comprar el huevo ese que cuesta 700 carajo no sé, nunca nunca es que hace mucho que ya no he jugado a este juego entonces les traigo un gameplay ok, a ver cuánto cuesta los huevos dame un huevo ah, no estos son huevos rotos dame un huevo aquí está el huevo va a caer cuesta 600 ok ok está bien ok bueno chicos a ver si lo podemos cambiar ah, no no, no, no bajarlo uf, lo juro vamos a usar nuestro huevo a cambiarlo ¿por qué no lo podemos cambiar? se me hace por qué es un huevo tontín tontín aquí está tontín ya lo voy a llamar tontín humtidontí no dale like suscríbete a ver cómo quieres que lo llame en los comentarios dime tontín o humtidontí bueno chicos dale like suscríbete para que abrimos este huevo bueno adiós pensé que yo te había olvidado pero pusieron la canción adiós